Hijo de puta Así Una rosa deseta por el viento Así Una hoja reseca por el sol Así Como esa roja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así Como esa roja de costado un papel viejo Así Como esa aleja un guerrero hacia el tamar Así No se escapa el agua entre los dedos Así Tiene que ir sin meditar Pero Hijo de puta ¡Mierda! 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 ¡No, no! ¡La mesa no! ¡No! No, 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 no No No, la mesa no ¡No! ¡Y este loco! ¡Y este loco! ¡Eeeeh! ¡Hay amor, hay amor! ¡Hay amor! ¡Dale esto! ¡Dale esto! Estos son los del portal del que yo hablo.